Haciendo los panes Estaba esperando la verdura para celebrar mi día Es mi día, no Mi día No miren que como es mi día Nadie no ve que solo encendió la puerta Como me estaba levantando con el pelito bien bonito Podría andar hasta con Pampel Tampoco Oye, cuando yo con Pampel Ah, no, no es el cumpleaños No, no es el cumpleaños Cuando es el cumpleaños Mi vida Mi vida Mi vida Hable bien, pues Los amigos los de la mañana yo Hablen bien, pues mi chavita Están llamando Me han invitado a comer panes ¿Qué día es este? ¿Qué día es este? ¿Qué día es este? ¿Qué día es este inglésano? ¿Qué día es este inglésano? ¿Qué día es este inglésano? Yo no sé Yo no sé Yo no sé ¿Qué día es este inglésano? 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 ah bien ella lo había cortado, no, no lo ha cortado, si de 3 con 25, Pablo lo pausó pero mira pues la jovita anda la voy a ir le echaste aceite ya empieza de nuevo no, hace todo el ruido le echaste aceite, eso ya viene este es el teléfono es el toma, es el cargador yo he hecho en esta olla la otra olla no, ya no, ya otra vez ya ir más no, si salimos voladas el teléfono se le iba a explotar estamos haciendo un video y nos asustó un ruido pero es el teléfono el teléfono va a explotar es que la jovita está está entrenando ese voladito ya fue parado estamos entrenando el palito tenemos nuevos palitos miren, hoy de lejos podemos grabarnos y a mí me la hace a mí me la hace porque la jovita está detrás de la cámara la jovita está detrás de la cámara y yo ando con camisón todavía la Irma adorme ya anda dormida es que tiene que estar bien bañadita ya que se note que es el día del niño que se va a celebrar pero eso anda todo chupo así como la niña Irma ajá así como yo es que yo todavía no iba a grabar hasta que estuviéramos bien pipiriz no gente es que estamos estamos haciendo el proceso después nos van a ver cuapas hasta que no iba bien pipiriz nadie dice ya aprendí una mamá bueno que yo no hay niña no voy a andar poniéndome guapo ay no pero eso es la mamá de los niños vaya la mamá y usted la gallinita nos van a ver hasta que vengamos de la escuela no la mamá tiene que andar así va así como con las plumas así todas ajá y ya veis van a dar clases hoy ocho niñas llegaron a la escuela porque es el día del niño no vinieron no lo que pasa es que amaneció lloviendo bueno ellos están todas chucas estas niñas porque es el día del niño ey hablando del día del niño Jovita a usted la voy a mandar a que me va a traer la caja de sorbete para los niños va a haber sorbete y ni has invitado a los niños yo emocionando ay que van a ver para los niños de la de la Dayana los niños de la no le hemos dicho a la Lady que daré el niño a niño invitar a los niños con que es niña con que es niña la jovita que ha dicho es que toda la gente que no está es niña la jovita que sabe los ojos pero es niña yo soy niña como digo la jimera con que es niña también la jimera obvio yo soy niña de apenas 22 años 22 años 22 años de que es niña ay Dios mamita chinita esa es la jimera gente esa es la jimera gente le ponemos la cámara no y te deciden pero para creer no pues si ya vean que son niña porque hablan cosas de niña si un tal un tal un tal de va pues gente vayan a este a picar el repollo vaya mi niña bebe mi niña es que nos asustó un ruido que ruido le asustó empezamos a oír un volado bien raro con que era el tambo nada ya no me da risa a mi explotó el tambo y la jovita salí huyendo y yo agarro este volado y le pongo no vos vas a creer pero porque es muy raro lo tenés Irma lo chistoso es que la jovita sale huyendo y con el teléfono si exploto que no explote mi teléfono va a estar pausando no va a estar pausando el teléfono y se va y a ver que el otro y ahí y ah y mira que el teléfono va a ser ah el más pequeño el teléfono va a ser si es que está mojado quizás por eso lo hizo así no es que esté mojado como que no agarre el cargador vea Chepa mira ahí viene la otra niña ves que bien bañadita nadie ha bañado ya no vi pero te vea Chepa fúyale ahí ese botoncito es el más chiquito la corta lo corta lo cortas y le pides no porque no está encendido si no no está encendido no lo conectaron con el teléfono y como se enciende ah cayó un recuerdo del cielo vaya a ver ella dice que va a picar el repollo otra Marta que podés si Marta yo puedo si Marta yo puedo ¿y quién te enseñó a picarle pollo? mi tío me enseñó en serio ¿cuál tía? tío 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 cangrejo tío cangrejo tío cangrejo tío cangrejo felicítenlo felicidades niños hay gente hay gente hay gente yo soy muy listo amarrate no les doy un abrazo felicitaciones porque no me he bañado si no queremos chusma 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 estamos modelando el voladito y se nos ve allí todo si podemos lo corto de la mitad ¿y cómo es la mitad? pero así no la parte aparte así vaya muy grande no la madre aquí ve aquí ¿pero vayan a ir? a ver pues pavada pero primero cortale eso no me sale el dedo así y sale así no hay una parte en tu mano y ahora trae 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 que cuchillito más filodito y la mano ¿a dónde se lo tiene filo? si tiene filo que va a que muy chiquito si no te va a meter en la panda y la panza está aquí y no tiene panza ¡eh! gracias ¡gracias! ¡sólo de febrero! ¡qué amistado! ¡ay! ¡y todavía no hubo unas horas! ¡acá! ¡corriamos! 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 ¿quieren que la siga grabando? ¡sí! ¡ahí ven! ¡eh! ¡saluditos a todos los que nos van a ver! ¡a todos los niños! ¡saluditos! ¡ajá! ¡a todos los niños! ¡coconita! 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 ¡feliz día de niño! ¡niña! ¡y la niña Irma ya va a comprar teléfono mañana! va a comprar teléfono ¡ah! pues sí ¡el dinero que le va a mandar el niño! ¡el Samsung Galaxy S20 va a comprar! ¡ah! ¡coconita! ¡es Wallace S20 va a comprar el 20% pero va a comprar el El niño del trabajito, mira. El niño del trabajito, mira. Y no todos los niños hasta con la Irma para lograr comprar un teletesto. No, porque, digamos, ya tenía el piso y lo invirtió, sacó ganancias. No es del niño, ya. Imagínate que si tuviera máquinas, ¿cuánto piso tuviera? La máquina tenía una máquina muy peor. ¡No se va a poder! No da dinero mucho, porque imagínate. La mitad se agarra el de la máquina y la mitad se agarra el dueño. Pagan energía. Ella dice máquina de jugar. Hasta quieren que la Irma les traiga máquinas. Imagínate que nosotros tuviéramos máquinas, mami, Dios mío. No hay ara. No hay ara ni una, ¿ha? No, hombre, Dios mío. ¡Lali, Ximena, te voy a ayudar a vender el chaleque! Unas cuerdas para las máquinas. Eso hace pecar. No, pero no. Sí, porque la Ximena que yo lo jugando pasaron. No, yo no me gusta casi. Hasta la Ximena apartaron sus goles. No me gusta casi eso del tiempo jugar de la Habana. Estamos descubriendo, sí, cómo juegan ya con las máquinas. Yo nunca he jugado a la Ximena. Ah, no, a casa. No sé, me la llevaron. Ya la lavaste, pues. ¡Dami! ¿Así quién no, pues? ¿Todo qué? Le has tocado. Ajá. Ajá. Las máquinas. Yo he dejado, como ven, que perdon las máquinas. Yo diez. Si el salvadoreño que vendió la máquina no la hubiera vendido, fuéramos millonarios. No la vendió, la cambió por un espejo. ¿Por qué la vendió por un espejo? Por un espejo. Por espejo lo cambiaron. A ellos les gustaba lo que brillaba. ¿De qué hablan? No había nacido yo. ¿De qué hablan? El salvador tenía una máquina de ser dinero. Ahorita, le digo, ya a mi no había nacido yo, ¿vale? ¿Y en qué año fue eso? Hasta la mitad de la cara te galió en VLC. A nacer al repollo, dijo Kiba. Sí. Vamos a ver cómo lo va a hacer. Va a entrar el pelador. A ver, Bayana, trabajando. ¿Ali va a hacer el recaudo? No, puedo. Pues va a prender. No, mentira. A mí me gusta hacer eso. Vaya a hacer. Yo voy a hacer el pelador. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Pero así tiene. Ay, no, este pelador está mal. Yo voy a hacer el escabeche. A ver, ya lo tengo hecho. ¿Por qué no lo sabes? ¿Por qué no lo sabes? Este pelador está mal. Este día todos estamos trabajando, gente. Allí está, Bayana, mi tía. No está gustando. Yo le voy a ir a nadie. A Sol le voy a enseñar cómo. Con cuidado, ven. Como hay en herida. Miren esta hacha que tiene. Nena. Mi tía lo tenía, te digo. Venía acá. Aquí está, Bayana. Ay, bien. Mira, el cuerpo de Santiago. Dijo la Michelle que sí. ¿Qué? ¿Dónde está? No lo dejes muy grueso porque quede... ¿Dónde está? Ya bajado, ya. Ya más quedó. Ya más quedó. ¡A mí el culo! Pero llegué al maestro. Me dieron el esmote y le enviaron. Dime. ¿Qué? La tía Mauta te lo voy a dar. ¿Vos eso querías el esmote y le enviaron? Ay, que me costó. ¿Y pa' que no me la dieron? ¿Qué? No, me echan el escapacino. Yo para que subo a Latino otra vez. Yo para que subo a Latino otra vez. Yo para que subo a Diamante. Sí, miren. Ahorita estás jugando. Sí, bolsito. Sí, bolsito, bolsito. Ya me echaron el escapinado. Ya me echaron los escapinados. Me echaron. Todos pagaron. Sí. Le echaron el pedazo más delgadito. No hay otras tablas. Es que la tabla viva era la de Dayana. Es que era chiquita. Es una manta rellana, es una manta de pipa, que hicimos con ahí. Buenas tardes mi niña, es que no venga a hacer nada, todo lo cree que es agua, te quiero ver con ustedes. Y a que van a ir, a comprar almuerzo, que ya cambié el dinero, pero y a donde va a ir pues, a traer los helados, a traer el teléfono. Ya, puta, tenemos pisto a la mano. Esto es, esto es hacer pisto. Usted es el trabajo. No, y que tiene razón comentarios que me dijeron ahí, que yo, o sea, de tener un teléfono para grabar, es tu emprendimiento y tienes que invertir en eso. Y el guay, pues yo ya le dije a mi mamá, el guay. Delgadito. Así lo dije yo ahí a la mano. Este, mire, ella quiere tener su panal, digamos esto, vamos a tener bastante, tienes algo nuevo. Este, si me tiene miedo, no vamos a venir, porque este es un teo. Están trabajando las muchachas. Gente, nos vemos, vemos que ya van 17. A ver, próximo video. Bye. Bye. Bye.